Apreciable audiencia, hoy vamos a platicar de uno de mis filósofos favoritos, Heráclito de Éfeso, apodado el Oscuro, nacido en el siglo V a.C. Fue un filósofo griego que encuentra la verdad del ser en el movimiento constante. Dijo que el ser es y el no ser también es, contrario al pensamiento de Parménides. La enciclopedia Herder nos dice que Heráclito no contraviene el principio de no contradicción como había afirmado Aristóteles, sino que entiende realmente la armonía como tensión continua, aunque a veces la tensión no aparezca de manera manifiesta. No comprenden cómo lo que está en lucha consigo mismo puede estar de acuerdo. Es la unión de fuerzas contrarias como el arco y la lira. Y según Heráclito, esta lucha es justicia, pero en un sentido diferente al que había manifestado Anaximandro, pues para el Milenesio la justicia era la igualación de los contrarios en el Apeiro, mientras que para el Efesio es la lucha misma que es el padre de todas las cosas. Fruto de la lucha eterna de los contrarios regida por la ley universal de Logos es el perpetuo devenir todo fluye en ades estático. Esta tesis se ilustra generalmente con la afirmación según la cual no podemos bañarnos en un mismo río que el Heraclitiano Crisilio exageró diciendo que no podemos bañarnos ni tan solo una vez, pues cuando penetramos en el río ni las aguas ni nosotros mismos somos en cada instante los mismos. El perpetuo devenir ha sido interpretado como una crítica al pensamiento estático y al sustancialismo. Por ello podríamos decir que hoy ya que mucho hierve, sabor que pierde. Todo se transforma continuamente. ¿Ustedes qué creen? ¿Opinan que todo cambia y es diferente cada momento? Reflexionemos sobre esto. Hasta la próxima.